Eeeh... ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Permanencia Bienvenidos a RetoSpectre3 con el Karlsruher Equipazo, equipazo del Karlsruher No, es broma Seguimos aquí con esta magnífica serie Y hoy vamos a hacer fichajes, ¿vale? Vamos a hacer muchos fichajes, o al menos vamos a intentarlo Tenemos 4.800.000, ¿vale? No es mucho, eso es lo que hay Y vamos a ir al centro de traspasos Donde ya tengo muchísimos jugadores, ¿vale? Hubo una persona que me puso un comentario A ver, lo voy a nombrar, vale, lo voy a nombrar Porque ese comentario Vale oro, de verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Floppy, Floppy me puso aquí un comentario con una lista No sé si habrá 30 jugadores Vale, estuve mirando Muchos de ellos, de hecho creo que los acabé mirando A todos, y por aquí tengo Algunos, vale, por aquí tengo algunos Bueno, cuando digo algunos, digo que a lo mejor aquí hay 8 jugadores, puede ser No los he contado, la verdad, son 2, 4 6, 8, sí, 8 Y Robles, Robles porque no está negociado Porque Robles tiene cláusula y no tiene El managa de intención De cederlo, puede ser un jugador interesante También, vale, lo veremos ahora Pues bueno, veis que están Todos negociados, vale, no iba a perder el tiempo Negociando con 8 jugadores diferentes, vale Son jugadores que tienen Buena media, tienen buen potencial Nos pueden ayudar A conseguir la permanencia Y como digo, están todos ya negociados Vale, porque al final Imaginaos que meto a los Que meto 30 jugadores aquí en el centro de traspaso Y estamos todo el episodio mirando Que jugadores los ceden, que jugadores no ceden Negociando Cuanto voy a pagar del sueldo Pues al final creo que lo mejor era Negociarlos yo por mi cuenta Y ya está, vale Son estos 8, vale Hay de todo, hay delanteros Mediocentros, extremos Defensas Y Robles, que es lateral Y que nos vendría bastante bien Problema, que no puede venir cedido Pero esa cláusula de 2.200.000 No es muy alta Y podríamos llegar a pagarla Pero antes Vamos a esperar, vale Vamos a esperar Vamos a ver Cuántos vienen cedidos Cuánto dinero vamos a gastar Y cuánto nos va a quedar Y ya viendo el dinero que nos queda Pues fichamos a Robles O no Vamos contra la Austria de Viena, vale Tenemos Tengo más laterales, vale Habéis dicho más laterales en comentarios Pero ese Robles me mola, vale Creo que tenía como 80 de potencial O algo así Sí, efectivamente Tiene 80 de potencial, vale Está muy bien Está muy bien, tío 80 de potencial Está muy bien, ¿no? Y tiene 64 de media Que no es mucho Pero oye Algo Algo se va a notar Pues nada Vamos contra la Austria de Viena, vale El equipo ahora mismo Bueno, está bien Tenemos a Loren Y de momento Llegó Loren Llegó Cisniega Y diría que no ha llegado nadie más Así que nada Con esto pues Vamos a ir Vamos a ir al partido Nos enfrentamos a la Austria de Viena, vale En este torneo de pretemporada Vamos a ir con el equipo suplente Porque veis como está el titular Está reventadísimo Y no sé Luchando por intentar pasar en esta En este torneo de pretemporada Pero vaya Con el empate de Encaza el otro día Lo tenemos muy, muy complicado Marca Holshauser Para la Austria de Viena Y lo vamos a tener muy complicado Vale En este torneo de pretemporada De hecho creo que si perdemos Prácticamente vamos a estar fuera Aun así creo que nos queda Un último partido Bueno, creo no Nos queda un último partido Y si es en casa Igual tenemos alguna posibilidad Ha empatado Aidogan Marca Monstein Para la Austria de Viena Y el dinero del torneo Nos vendría muy bien Nos vendría muy bien Pero Pinta Pinta que no vamos a llegar a nada A ver Estamos ahora mismo Últimos con un punto Si ganamos Vale Dependemos de nosotros mismos Si ganamos Podemos clasificarnos La cosa es ganar La cosa es ganar Pero si ganamos Lo podemos tener ahí Vale Estos son los problemas Vale Estos son los problemas Han rechazado los 5 Ala Pero que me estás contando Tío Han rechazado los 5 Pues Pues es lo que hay Esto es lo que Esto es lo que podía pasar Es lo que podía pasar Los jugadores no quieren venir A este equipo Pues de los 8 5 han rechazado Nos quedan 3 Y tenemos de nuevo aquí A Bejarano Con la opción de venir Vale Pues Vamos a traer a Bejarano Vamos a traerlo Vale Porque aunque traiga Robles Robles tiene 64 de media Vamos a intentar traer a Bejarano Porque Bejarano Tiene buena media Importante Lo voy a poner importante Sí Importante Acepta Bejarano que rechazó Ese primer contrato Pero vamos a intentar firmarle Este segundo A ver si A ver si ahora Pues acepta Ahora tenemos ya Un salario recomendado Ya Algo es algo Me quiero poner aquí Una cláusula Vamos a aceptarle a la cláusula Vale Así me ahorro Así le pago menos Y de sueldo Me dice ahí Recomendado 13 Vamos a ponerle 15 15 Y le ponemos 100.000 De prima de contrato Yo creo que está perfecto Tío Vale Oferta justa Y aceptada Bejarano Nuevo lateral izquierdo Del equipo Vale No he contado con este jugador Pero bueno He fichado un peso pesado Del equipo Es que parece que no Pero este tío Con 68 de media Es el mejor lateral izquierdo Y uno de los jugadores Con más media del equipo Vale pues Lo acabo de ponerle La suplente No me he dado cuenta De que estaba la suplente Magnífico Impresionante Increíble Vamos a quitar a este de aquí A Forembach Vamos a quitarlo de la titular Y vamos a poner a Bejarano Que va a ser el nuevo lateral izquierdo Titular Del equipo Bueno pues Ya ha llegado un lateral izquierdo Puede llegar otro Que es Alex Robles Que no es lateral izquierdo Es lateral derecho Que puede jugar en la izquierda Y es un jugador Que podemos fichar realmente Vale No me parece No me parece mala opción Para nada Vamos a seguir esperando también Vale a ver si por lo menos Traemos a Buongiorno Que es central Tío un central nos vendría bien Un medio centro Y un delantero más Yo creo que Mira Hemos tenido mala suerte Con los otros cinco No han querido venir Pero espero firmar A los que quedan Vale Pensaba que iban a ser Mensajes de las sesiones No lo son No se siente capaz Gordon Vaya 55 de resistencia Gordon Vaya Gordon Vaya que resistencia tienes No crack Tiene muchísima resistencia Gordon Ya lo vemos Pues nada Vamos a quitarlo Y vamos contra el Dinamo de no se que Dinamo de Dinamo de Dresden Pues el Dinamo de Dresden O el Dinamo Dresden O lo que sea Que ha ganado un partido Ha empatado otro Y va a enfrentarse ahora Nosotros Si ganamos Tenemos alguna posibilidad De meternos Si no nos olvidamos Ala, 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 ala Pero que comienzo de partido Es este Lore lesionado en el 7 Y expulsión de Leo En el 9 Vaya Que bien Que buen comienzo de partido Marca Houdman Y marca el segundo Mots Pues estamos fuera Del torneo de pretemporada De la fase de grupos Algo nos harán Imagino No se que Pero algo nos harán Ha marcado Finkel 1-2 Pero es insuficiente ¿Eran estos equipos Superiores al mío? Imagino que si ¿Son superiores estos equipos A los de la Bundesliga? No Para nada Vamos a sufrir Lo que no está escrito Para mantenernos Vamos a sufrir Lo que no está escrito Para mantenernos Nos han ganado Los equipos estos Que no tienen nivel Que no tienen nivel Que nos ha ganado El Dinamo de Dresden Jugando en casa nosotros Que el Dinamo de Dresden No tiene nivel Comparado con el peor De la Bundesliga Vamos A sufrir Muchísimo Para mantenernos Igual el objetivo No es la permanencia Igual el objetivo Es ganar Un partido Por lo menos En la Bundesliga Igual ese es el objetivo No lo sé Bueno Eggestein viene Bien Buongiorno viene Bien Y del otro Todavía no sabemos nada Bueno por lo menos Hemos traído ya Un par de jugadores Tres días De lesión de Loren Y dos partidos De sanción al otro Yo no sé que ha hecho el otro Pero Nada bueno Nada bueno Cuando le han caído Dos partidos de sanción Vale Tenemos a Eggestein 66 y media Vale Finca ahora mismo Tiene más media Así que de momento Será el titular Junto a Loren Y Eggestein Este pues Se quedará como suplente Vale Eggestein se quedará como suplente De hecho se puede quedar Incluso como Quinto delantero Vale No hay prisa porque juegue Pero lo podemos entrenar Tiene de potencial Ahora mismo sigo Tiene de potencial 83 Vale Lo podemos entrenar Y seguramente suba Más de 68 de media Incluso más de 69 Y acabe siendo el titular Junto a Loren Vale De momento De momento se queda aquí ¿Quién más ha llegado? Ha llegado Buongiorno Central Pues otro central más Vale Para la plantilla Nos va a servir como rotación Buongiorno Que tiene de potencial 74 También otro que podemos entrenar Vale Que seguramente Pues acabe siendo suplente Y De momento no ha llegado A nadie más Estamos a la espera Del medio centro Y ya por último Pues podríamos ir a por Robles Porque realmente creo que nos va a sobrar Creo que nos va a sobrar bastante Sí Sí Nos va a sobrar bastante Pues Vamos a ir a por Alex Robles Vale Nos cuesta 2.200.000 Y me parece un buen fichaje Llega Jetson Fernández Vale Otro jugador Que puede llegar a ser importante Eh Media de este jugador Pues 69 Realmente este jugador Puede ser titular ya Con la media que tiene Puede ser titular ya De hecho este jugador Va a ser titular ya Es que este jugador Va a ser titular ya Vale Con 69 de media Medio centro y lateral derecho No me preguntéis por qué tiene esas dos posiciones Tan diferentes Supongo como Kimmich Eh No sé por qué Eh Pero bueno Está así Y ya está tío Y aquí en la suplente Pues vamos a poner a Wanitzek Que es el que estaba en la titular A ver si lo encuentro Está aquí Vale Pues eh Listo Con esto lo tenemos todo listo Y ahora mismo Pues nos queda Fichar a Alex Rowles Eh ¿Sale rentable pagar 2 millones Por un jugador así? Pues Igual sí ¿No? Igual sí Para tener un lateral más en plantilla Camoglu también es MD Podríamos llegar a utilizarlo como MD Eh Tiene más media de hecho Que el MD titular Sí Creo que podríamos pagar 2 millones por este jugador ¿Vale? Y ya a partir de aquí Eh Yo no tocaría nada más Yo es que no haría nada más Me podéis dejar en comentarios ¿Vale? Eh Algún jugador para fichar Nos van Nos van a sobrar unos 3 millones o así No es mucho Pero oye Uno de los jugadores Por los que hoy hemos mandado Oferta de cesión Pues igual podemos ficharlo No lo sé Podemos probar Es cuestión de Es cuestión de probar Vale Pues Alex Rowles Eh Vamos a intentar firmarlo 5 años Y bueno Vamos a intentar que Que bueno pues Que sea un jugador importante aquí ¿No? No quiere clausula Y va a cobrar 4.000 Es que no va a cobrar nada Es que no va a cobrar nada Eh Me parece perfecto Pues nada Alex Rowles que llega a la plantilla Y un lateral más ¿Vale? Vamos a tener ahí un lateral más Para cuando sea necesario Eh El tema este del MD El Camoglu este Y de Ciede Ciede tiene 67 de potencial Camoglu tiene 74 Realmente Camoglu podría ser el MD titular Eh A ver Vamos a hacer las cosas bien Camoglu Camoglu aquí de titular ¿Vale? Eh Ciede Que es el que estaba Va a pasar a la suplente ¿Vale? Vamos a quitar a Aido Gan Y vamos a poner a Ciede Que está Aquí Y ahora A Camoglu Que es el lateral derecho suplente Lo quitamos para poner a Rowles Que es el que acabamos de traer ¿Vale? Yo creo que salimos ganando Al final salimos ganando Hemos quitado A Aido Gan Es que Aido Gan Realmente también tiene mucho potencial Seguramente acabemos quitando a Lorenz Que está al máximo Eh Seguramente acabemos quitando a este De hecho lo podemos quitar ya Lo voy a quitar ya ¿Vale? Eh Tiene 66 y media Tiene 28 años No va a subir más Y Aido Gan Tiene potencial de 75 Que a ver No es un potencial de la hostia Pero para este modo carrera Sí Para este modo carrera Tener más de 74 de potencial Ya es la hostia Es increíble Este modo carrera Tío Va a ser Va a ser difícil Va a ser duro Y vamos a sufrir muchísimo Eh Interrupción de las negociaciones Con Martín No sé qué Martín Stolo O algo de eso No tengo ni idea de quién es Tampoco me interesa mucho En este momento Vamos a Seguir Oferta por Buginovic Realmente es que no me interesa Ceder a los jugadores Tío ¿Qué quieres que te diga? Es que para una temporada Que vamos a estar Es que no me Es que no me renta ¿Para qué voy a ceder a un jugador? Tío Prefiero tenerlo en plantilla Y si hay lesiones Si hay sanciones Si hay lo que sea Pues tío Puedo tirar de ese jugador Es que no me renta Ceder jugadores Tío Prefiero tener una plantilla larga Y con bastantes sustitutos Que tener una plantilla corta Y tener más dinero Es que tampoco voy a tener más dinero Es que dime tu carajo con esto Mira este por ejemplo Pues sí que lo podríamos vender ¿No? Es el tercer portero Aunque tampoco te creas Es el tercer portero Si hay una lesión en la portería Pues ya tenemos ahí a ese sustituto Tío Porque está G Pero G Hombre Tiene potencial y tal Venga vamos a vender al portero Y ya está tío Lo vendemos tío Tampoco pasa nada No creo que vaya a haber dos lesiones En la portería Y tenga que jugar el tercero No sé por qué negociado Tendría que haber aceptado directamente Me ofrecían 110 Venga da igual 110 y ya está No vamos a tocar nada más Y vamos a ir con Con nada Vamos a avanzar Y vamos a ver qué tal ¿Qué tenemos en el calendario? Tenemos ya Bundesliga el 20 de agosto O sea el 20 de agosto no tenemos nada Tío Claro Hemos perdido la pretemporada Y Nos hemos ahorrado de jugar semifinal y final Preferiría haberla jugado Habríamos tenido ahí un beneficio económico Bastante importante ¿No? Aquí hay jugadores a los que podría quitar Y podría poner a otros En ese caso de Wiginovich En ese caso de Wiginovich Clarísimamente podría quitarlo Y podría poner a entrenar por ejemplo Loren Que tiene 80 de potencial Digo yo Digo yo Pero también es el caso de Badr por ejemplo No mira Badr tiene buen potencial y tal Ufhoff Musliha Estoy mirando los potenciales ¿Vale? Ha ido gan Es que realmente están muy bien de potencial Todos Pero Igual hay jugadores que pueden entrenar más Y que pueden llegar a ser más importantes Es el caso de Eggestein Es el caso clarísimamente de Eggestein ¿No? Venga vamos a entrenar a Eggestein Tío No sé Me mola este jugador Tío Yo creo que puede ser importante Vamos a entrenarlo ¿Vale? Confío en que en algún momento será importante Y voy a quitar a Loren ¿Vale? Porque Loren realmente ya es el mejor del equipo Vamos a entrenar a otro que esté un poco más flojo En el caso de Jetson Fernández Que también tiene buen potencial Y también puede llegar a ser importante ¿Vale? Nos faltan huecos tío Hay equipos en los que nos sobran Bueno en Madrid por ejemplo estamos entrenando ya simplemente jugadores de filial Pero es que aquí nos faltan huecos tío Aquí nos faltan huecos Pero es lo que hay Vamos a borrar todos estos informes Que ahora mismo me importan muy poco Y vamos a ir con el partido de la Intrach No sé si vamos a llegar hoy No sé si vamos a llegar hoy Porque están todo el rato parándome El Barça ficha a Márez Pues vaya ¿Le hace falta Márez al Barça? No, no, no La verdad es que no le hace ninguna falta Además tened en cuenta que está la actualización de invierno Por lo que ya tienen a Guautinho también Así que no sé No sé a qué viene eso A ver Orlishhausen Que se ha interrumpido Pues nada Pues que se interrumpa Y Stoll ¿Qué pasa con Stoll? De Stoll acepté una oferta Stoll acepté una oferta Realmente no sé por qué acepté esa oferta No, Stoll no No, tío Que no quiero vender a nadie Tío, dejadme en paz ¿Qué voy a sacar? 100.000 Con 100.000 no hago nada Tío, prefiero quedarme al jugador Es que para sacar 100.000 No saco nada Es que es así Es que con esos 100.000 Como mucho puedo traer a un jugador cedido Pero no puedo fichar a nadie en condiciones Vamos a seguir avanzando Y no sé si vamos a llegar al partido hoy Es lo que digo Están todo el rato parándome por tonterías Orlishhausen Que te vayas ya, pesado Que te vayas ya Pero deja de mandarme ofertas por él Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a seguir avanzando No sé Yo creo que podemos llegar al primer partido Si Si me dejan Si me dejan No sube nadie en el entrenamiento, tío Podría subir uno por lo menos Fernández Estás cerca de 70 Podría subir Podrías haber subido Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Y algún día llegaremos A algún lado O no Ollanzaba El ficha por la Juve No es mal fichaje No es mal fichaje Badr Que me dejéis en paz, tío Voy a bloquear ofertas, de verdad Voy a bloquear ofertas Que sois muy pesados, tío Vamos a meternos ya en agosto Y deberíamos ir pensando en En el filial Deberíamos ir pensando en el filial Creo que no vamos a hacer más fichajes, ¿vale? Vamos a pensar en el filial ¿Qué tenemos en el filial? Hostia, pues ha salido uno bueno Ha salido uno bastante bueno Pero sabéis que va a ser el único, ¿no? Porque no tengo presupuesto para más Pues... pues eso Pues... este va a ser el que cojamos Y... como digo No tenemos presupuesto para más ¿Seguro que quieres montar Unas red de ojeadores aquí? Sí, pero... Tenemos presupuesto Lo digo en serio, ¿eh? Tenemos presupuesto 184 Eh... Voy a poner el mínimo Voy a poner el mínimo, ¿vale? Que son tres meses Porque es que no... No da para más Vale, pues... Un buen oj... Vamos a tener un ojeador Casi perfecto, ¿vale? 5 estrellas de... 5 de criterio 4 de experiencia No, al revés 5 de experiencia 4 de criterio Y nos sobran 70.000, ¿vale? Con esos 70.000 iremos tirando Iremos fichando los jugadores de filial Vale, eh... Bien, bien No me parece mala idea El filial es algo que me habéis dicho también Que tiré del filial Porque al final Es que sacan jugadores buenos, ¿no? Suele salir Unos cuantos jugadores de más de 60 de media Y al final mi equipo es que no es... No tiene mucho más de 60 de media Por lo que si podemos tirar un poco del filial Eh... Para reforzarnos Pues... Pues mejor, ¿no? Vamos a seguir... Vamos a seguir... Vamos a seguir Y... Nos vamos a meter ya sí que sí En agosto Y no sé si vamos a llegar al partido contra el Eintrans Que es el día 20 Si no me paran Llego Yo solo voy a parar para hacer el entrenamiento Algo que ahora mismo es muy necesario Es que ahora mismo es muy necesario, tío Si no pasaba de los entrenamientos también, pero... Es que, tío Con el equipo que tenemos ahora mismo Necesitamos entrenar Necesitamos mucho el entrenamiento Fernández tiene ya 70 Uphoff Tiene 69 Van subiendo Van subiendo Al final Es importantísimo Que estos jugadores suban de media Y que por lo menos 75 o así de media, tío Tenemos que llegar 75 no es mucho 72 o así, tío 72 o así de media Global del equipo Yo creo que es algo necesario Porque es que si no No vamos a lograr la permanencia ni de coña También hay que tener en cuenta En la Bundesliga Se juega un playoff De descenso También hay que tener eso en cuenta ¿Vale? Igual Acabamos en puestos de descenso Pero jugamos el playoff Contra un equipo de segunda Y ganamos el playoff Y conseguimos la permanencia Oye, eso es conseguir la permanencia No tengo por qué quedar Creo que descienden los dos últimos Y el decimosexto En este caso es el Stuttgart Juega un playoff de descenso Si quedamos decimosextos Y después ganamos el playoff Y nos mantenemos en primera Oye, eso es una permanencia Aunque no sea una permanencia en la liga Y hayamos tenido que jugar un playoff Si nos hemos mantenido Nos hemos mantenido Oye, yo lo voy a considerar igual Una permanencia Y un objetivo cumplido Habrá que ver si llegamos a quedar Decimosextos Yo creo que va a ser el objetivo Sinceramente Yo creo que el objetivo va a ser Quedar decimosextos Es que yo creo que nos vamos para más Y lo digo muy en serio La copa la vamos a tirar Creo que solo hay una copa Yo creo que solo hay una copa La vamos a tirar completamente Y habrá que luchar Todos los partidos de liga Como podamos, tío La idea es jugar en casa Con los titulares Para intentar sacar puntos en casa Y ya fuera Si perdemos me da igual Porque es que realmente Qué posibilidades tenemos De ganar fuera con este equipo Pocas Cero Nulas Prácticamente Así que nada Vamos contra el Eintracht Llevamos un poco más de 20 minutos No pasa nada Quiero ver el primer partido de liga Nuestro debut en liga Vamos allá Contra el Eintracht En casa Y a intentar sacar un empate Objetivo empate Objetivo empate Todo lo que sea mejor que un empate Va a ser una locura esto Va a ser una locura esto El Carlos Ruger Equipazo Grandísimo este equipo De momento no hay goles, tío De momento no hay goles A mí me beneficia que no haya goles El empate Siempre es mejor que una derrota No, Boateng 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 La jodiste Boateng La jodiste Empezamos la liga Perdiendo con Boateng Jodiéndola En el 77 Marcando el gol Que le da la victoria A la Eintracht Primera derrota en casa Y las que nos quedan Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos la semana que viene Con más Adiós Adiós ¡Suscríbete!